A lo largo de la historia, hemos organizado el mundo en binomios, con miembros opuestos. Blanco, negro. Hombre, mujer. Bueno, malo. Tanto en el mundo científico como en la cultura popular, actuando e interpretando el mundo binariamente. Y al mismo tiempo, estos binomios no son equitativos. Así vemos que blanco es más que negro. Hombre, más que mujer. Y bueno, es más que malo. Esta interpretación dual no ha quedado excluida de la sexualidad. Así entendemos que los seres humanos podemos ser heterosexuales u homosexuales, mas no estar en el medio. Dando paso a la invisibilidad de la bisexualidad, tanto en el colectivo heterosexual como en el homosexual. Hombres gay y mujeres lesbianas, trayendo consigo una serie de mitos, falacias, exclusiones y bifobia. La invisibilidad de la bisexualidad, de los mitos a la bifobia, es impartido por la maestra Alejandra García Padrón. Ella es licenciada en psicología, egresada de la Universidad del Valle de México, Campus Villahermosa. Con especialidad en sexología educativa y maestría en sexología clínica. Ha trabajado para los proyectos de Sedatú, Hábitat, impartiendo talleres y cursos a población perteneciente a grupos vulnerables. Así como a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, dando contención psicológica a menores sobrevivientes a violencia. Ha trabajado en diversas empresas privadas como psicoterapeuta individual y de pareja. Así como de manera particular en psicoterapia y sexoterapia con adolescentes y adultos. Maestra Alejandra, agradecemos su participación y sea usted bienvenida. Buenas tardes a todos y a todas. Me permito compartir ahorita mi pantalla para que demos inicio a esta ponencia que tiene como título La invisibilidad de la bisexualidad. Les recuerdo a todos y a todas tener sus micrófonos y sus cámaras apagadas durante la ponencia. Ya en el área de preguntas manejaremos otra propuesta. Permítanme un momentito en lo que comparto mi presentación. ¿Están viendo pantalla? Ya, ya se ve. Para empezar con el tema, voy a definir qué es la bisexualidad. La bisexualidad se define, bueno, de acuerdo a Álvarez Gallú, como la mayor atracción que tiene una persona afectiva y eróticamente hacia personas de ambos géneros. Es decir, hacia hombres y mujeres. La APA considera que la bisexualidad son, eh, todas las personas, me están comentando que no se ve. Permítanme un momentito. Permítanme un momentito las fallas técnicas de la tecnología. Pero sí se ve, maestra, ya la quitó, pues la subió. No, sí se ve. Sí, maestra, sí se ve, solo que la ponga en modo de presentación, por favor. Sí está en modo presentación. Bueno, yo la tengo puesta en modo presentación, no sé qué ven ustedes. La diapositiva 2. ¿En modo presentación? Bueno, sí se está viendo bien. Sí se está viendo bien. No, no, este, sí, solamente no se ve la presentación en grande. La tengo, la tengo en modo completa la presentación. Continúo de esa manera. Permítanme un momentito, fallas de la tecnología. Gracias. 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 Listo, ya arreglamos las cuestiones de la tecnología. Vuelvo a empezar para que todo tenga continuidad. Como les mencionábamos, como ya mencionaba en la presentación, el tema es la invisibilidad de la bisexualidad, de los mitos a la bifobia. ¿Qué es la bisexualidad? De acuerdo a Álvarez Gallú, es la mayor atracción que tiene una persona afectiva y eróticamente hacia personas de ambos géneros. ¿Qué quiere decir ambos géneros? Hombres y mujeres, o género masculino y género femenino. La APA la define como que todas las personas bisexuales pueden experimentar una atracción sexual, emocional y afectiva hacia personas de su mismo género o del género opuesto. Es decir, sentir atracción tanto para las personas, si son mujeres, tanto hacia mujeres como hacia hombres. Aquí surge una situación curiosa. Lo que ha llevado a la invisibilidad de la bisexualidad es justo que como seres humanos hemos sido construidos o nuestro pensamiento se ha construido a través de algo que se denomina pensamiento binario. Que el pensamiento binario es la noción de que las cosas naturalmente se dividen en dos categorías discretas. Y es una combinación tanto de los pensamientos bipolar como el categórico. ¿Qué es el pensamiento bipolar? Es la idea de que se pueden descifrar rasgos haciendo referencias a dos extremos o polos. Y que las personas caen a algún punto de una línea unidimensional que va de un polo a otro. Tratémonos de imaginar una línea recta en la que hay dos extremos. Y en un extremo están, en este caso hablando de la bisexualidad, en un extremo están las personas heterosexuales y en el otro extremo están las personas homosexuales. Entonces, en el pensamiento bipolar define estos dos polos como opuestos, es decir, la homosexualidad es lo opuesto a la heterosexualidad. ¿Qué es la heterosexualidad? Las personas que se sienten atraídas, eróticas o afectivamente hacia personas del género opuesto. ¿Y qué es la homosexualidad? Las personas que se sienten atraídas hacia personas de su mismo género. Entonces, este pensamiento binario nos dice que hay dos opuestos, que son polos complementarios o completamente opuestos. Y el pensamiento categórico nos dice que las cosas se pueden dividir en grupos discretos y discontinuos. La mayoría de los problemas que presenta el pensamiento categórico surge porque la gente olvida que las categorías son construcciones de nuestras mentes en lugar de realidades esenciales. Es decir, puedo romper con ese pensamiento, puedo ver que el pensamiento puede ser más allá de un pensamiento binario y que no existen estos dos polos que netamente son opuestos, sino que hay un sinfín de expresiones en el dado caso de la sexualidad y de preferencias o de orientaciones sexuales. Este pensamiento binario ha llevado justamente a que la bisexualidad se invisibilice, que no se vea, que no existe, que no se crea que existen personas que se pueden sentir atraídas hacia ambos géneros o inclusive hacia más de un género. Más adelante voy a tocar un poquito este tema en el que incluyo definiciones actuales sobre bisexualidad y por qué podemos hablar de más de dos géneros. Pero ¿de dónde surge este binarismo en la sexualidad? No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de estar presente en la conferencia que hubo al mediodía, donde veíamos un poco sobre la historia de la diversidad sexual y donde el queridísimo Juan Carlos nos explicaba un poco sobre la historia de la homosexualidad y cómo ha sido una práctica que ha existido a través de diferentes culturas y a lo largo de la historia. Hemos visto, o vimos en su conferencia, las personas que pudieron estar presentes en esa conferencia, si no yo les voy a hablar brevemente sobre la historia de la diversidad, enfocándome en especial sobre la bisexualidad, que es el tema que nos compete en esta tarde. En la antigua Grecia existían lo que en la actualidad llamamos relaciones homoeróticas y veíamos, como les comentaba, si tuvieran la oportunidad de estar en esa conferencia, y si no yo les voy a platicar ahorita brevemente, que las relaciones entre hombres, entre dos hombres o entre dos mujeres era permitida. Inclusive pensaban, ellos pensaban que era el amor más puro que podía existir. Por cuestiones de reproducción, tenían que tener hijos, entonces para podernos reproducir tenemos que estar dos personas del sexo opuesto, hombres y mujeres, lo que podemos catalogar como personas reproductivamente complementarias. Entonces, en la Edad Media, estamos hablando que ya habían pasado unos cuantos cientos de años, la Iglesia Católica castiga las relaciones que no permitiesen la reproducción. No prohibían como tal, o no existía como tal el término homosexual, heterosexual, bisexual, sino lo que prohibían en sí las manifestaciones o las expresiones. Se castigaba todo aquello que no permitiese o que no fuese capaz de dar hijos. Para el siglo XIX, los médicos se interesan en las enfermedades mentales y entre ellas por las personas que se sentían atraídas por otras personas de su mismo sexo. Aquí estamos hablando que ya la medicina empieza a meterse, por así decirlo, a las situaciones de la sexualidad. Empieza a nombrar, como en el resumen que nos compartían antes de iniciar la presentación, la medicina también nos ha nombrado qué es bueno, qué es malo, qué es enfermo y qué es sano. Aquí las relaciones lesbienas o homosexuales, vemos que ni siquiera la bisexualidad está presente, eran castigadas porque se empezaba a nombrar como algo malo, como algo enfermo, como algo que no debería de existir. En ese mismo siglo, en 1868, Carl Henrich Ulrich, que fue un médico, describe cuatro nuevos términos. El término monosexual, homosexual, heterosexual y heterogenital. El término monosexual, él describía que eran todas las prácticas o actos, más bien toda la masturbación practicada por ambos sexos. Es decir, si tú realizabas una práctica de masturbación, eras una persona monosexual. Homosexual refería o aludía todos los actos eróticos entre hombres o entre mujeres. Es decir, él ya relacionaba la homosexualidad a las prácticas o al término que conocemos hoy en día como homosexualidad. Heterosexual aludía a los actos eróticos entre hombres y mujeres y en un principio este término remitía más bien a una pasión mórbida y excesiva por una persona del sexo opuesto. Y en cuanto al término heterogenital, Ulrich la refería o para él significaba la práctica conocida actualmente como zofilia. Más adelante el tiempo pasó y el término heterosexual y homosexual fueron recibiendo más aceptación, usándose de manera cotidiana y científica. ¿Por qué el término heterosexual y homosexual tuvieron aceptación? Porque eran prácticas que se veían de manera cotidiana, ¿no? O eran más conocidos, sabían que había personas que se sentían atraídos por personas de su mismo género y personas que se sentían atraídos hacia personas del género opuesto. En la segunda mitad del siglo XIX, este mismo médico, Ulrich, incluyó en su clasificación el término uranodionin para referirse a quien se sentía atraído tanto por hombres como por mujeres. Es la primera vez en la historia que un término parecido a la bisexualidad es descrito. No quiero decir con esto que la bisexualidad no existiera. A lo largo de la historia siempre ha existido, más no había sido nombrada. Cosa que, de acuerdo al pensamiento binario, no nos permitía ver. No nos ha permitido tener en nuestro consciente o en nuestra cotidianidad que pueden existir cosas o personas que están en el medio, que no están en los opuestos. Entonces vemos que no como tal el término bisexualidad existe. Hasta más adelante, finales del siglo XIX, que la palabra bisexualidad se incluye en una publicación de Curela, que también era un médico, es en una carta que este médico le escribe justamente a Ulrich. Ahí es cuando se menciona por primera vez la palabra bisexualidad. En la segunda década del siglo XX, se consolida la heterosexualidad como una norma sexual, ignorándose con ello un nuevo binomio, una obvia disposición jerárquica, la heterosexualidad más que la homosexualidad. Entonces vemos que en estos binomios siempre va a haber algo que es más que lo otro, ¿no? Como lo mencionaba en el resumen, blanco siempre es más que negro. Hemos visto situaciones en las últimas semanas que ha suscitado causa de este binomio también, ¿no? Blanco siempre más que negro. Aquí ya surgía la heterosexualidad más que la homosexualidad. Para 1922, la bisexualidad era reconocida como una tercería, como un deseo escindido entre dos miembros del binomio sexual original. Es decir, como un deseo que teníamos que dividir. Una vez más, la medicina ve a la bisexualidad como algo que no debería de ser, que se debería de separar, invisibilizando nuevamente a dicha preferencia genérica u orientación sexual. Freud, en 1937, nos dice que ya sabíamos que en todas las épocas ha habido, como ahora hay, personas que pueden tomar como objeto sexual a miembros, tanto de su propio sexo como del sexo opuesto, sin que el impulso interfiera con el otro. Llamemos a estas personas bisexuales y aceptemos su existencia sin sentir mucha sorpresa, ¿no? Para Freud, decía que todas las personas nacemos bisexuales y que en un momento de inmadurez nos vamos hacia la homosexualidad y en un momento de madurez nos vamos hacia la heterosexualidad. Entonces, Freud, desde su concepto, invisibiliza nuevamente a la bisexualidad. A mediados del siglo XX, aparece en escena Alfred Kinsey, que es uno de los primeros sexólogos en el mundo, y su continuo de la sexualidad humana, en la que hay factores tanto biológicos como psicológicos, culturales e históricos, para definirnos como alguna preferencia genérica, ya sea heterosexual, homosexual o bisexualidad, en la que todos los seres humanos nos colocamos en algún punto de estos siete. Nuevamente, el continuo de Kinsey es un continuo que tiene su fundamento en el pensamiento binario, ya que en los extremos, ya sea cero o seis, está la heterosexualidad exclusiva, en un extremo y en la homosexualidad está la homosexualidad exclusiva. Reconociendo que hay puntos intermedios, pero este modelo es un modelo, como les comentaba, con pensamiento binomio, puesto que en las definiciones de Kinsey, las personas que están en esos medios del continuo, se definen de acuerdo a cuán cerca están de ser heterosexuales u homosexuales. Si estuvieron presentes en la plática del día de ayer, que también se habló de bisexualidad, mi compañero y colega Julián, él nos mencionaba, o él nos presentaba una tabla de colores, donde en los extremos también habían personas, es una tabla modificada de Kinsey, que realizó el doctor Álvarez Gallú, y la maestra Paulina Millán, en donde ellos hicieron modificaciones a esta tabla de Kinsey, que viene siendo muy similar, pero también nos habla de un pensamiento binario, en donde en los extremos están personas netamente heterosexuales, en un lado, y en el otro lado están personas netamente homosexuales, dejando en el medio una serie de características que nos pueden llevar a la bisexualidad, pero como les comentaba, vuelve a caer en el pensamiento binario, que el pensamiento binario nos lleva a generar polos opuestos, polos opuestos que no se complementan. Aquí empieza a surgir una doble invisibilidad de la bisexualidad. ¿Por qué surge esta doble invisibilidad? Porque para las personas heterosexuales, en su mayoría consideran a las personas bisexuales como homosexuales encubiertos, como personas que no se atreven a aceptar su homosexualidad, por lo que deciden nombrarse bisexuales, para no tener una mayor repercusión en la sociedad, a pesar de que estamos viviendo una sociedad más abierta, con mayor aceptación, aún sigan habiendo un sinnúmero de tabús, que permite que muchas personas no se sientan cómodos o seguros, sobre todo a esos seguros, de nombrarse ante la sociedad como homosexuales, bisexuales, pansexuales, asexuales, o cualquier otra de las preferencias genéricas que existen, o orientaciones sexuales que existen en la actualidad. Como les mencionaba, esta doble invisibilidad, tanto para el colectivo heterosexual, donde los consideran homosexuales, dentro del colectivo LGBTIQ+, consideran a las personas bisexuales como heterosexuales, o simplemente homosexuales encubiertos o en proceso de decisión. No ven su bisexualidad como algo válido, como algo que existe, sino como una persona heterosexual que está experimentando, que está probando, o como una persona homosexual que no se atreve a salir netamente del clóset, o a tomar la decisión, y digo decisión entre comillas, de nombrarse o de llamarse bisexual. Algo que es muy importante en cualquiera de las preferencias genéricas, es creerle a la persona. La persona es la que se conoce, la que sabe, y la que decide cómo nombrarse. Y si decide colocarse o no, una etiqueta. Hay personas para las cuales las etiquetas son muy importantes, y hay otras personas para las cuales las etiquetas no son tan importantes. ¿Qué nos permiten las etiquetas? Las etiquetas permiten reconocernos, permiten sabernos, sobre todo en los procesos o en las etapas de me siento atraído hacia una persona, que la sociedad me ha dicho que no debo sentirme atraído, por, entonces empiezo como a sentirme confundido, que es algo que les pasa a las personas bisexuales, es una preferencia genérica u orientación sexual que no se habla, que no se conoce, escuchamos quizá cada vez más con mayor frecuencia que existen personas, que existen hombres gays o mujeres lesbianas, inclusive que existen personas trans, en cualquiera de sus aspectos, pero la bisexualidad se sigue olvidando, ¿no? Parezco quizá un poquito discorrayado, pero es justo este pensamiento binario que nos dice cómo es posible, o que nos lleva en general, si desconocemos, si no tenemos tanta información, que nos lleva a pensar cómo es posible que alguien se pueda sentir atraído hacia ambas personas, hacia ambos géneros, cómo es posible que a alguien se pueda, le puedan gustar tanto hombres como mujeres, y en muchas ocasiones las personas bisexuales justo ven esta exclusión, o se sienten no vistos, porque la gente no les cree, ¿no? O porque en esta doble invisibilidad, las personas heterosexuales les dicen, pues, eres gay, y las personas del colectivo LGBT les dicen, pues, no eres lo suficientemente gay para pertenecer a nuestro colectivo, ¿no? Aquí empiezan a surgir una serie de mitos que, de acuerdo a la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales, clarifica algunos mitos más frecuentes respecto a la bisexualidad. Uno de los mitos más frecuentes es que las personas bisexuales son promiscuas, infieles y viciosas por naturaleza. Vemos que, por tanto, la promiscuidad, la infidelidad y o el vicio, que son conceptos muy diferentes entre ellos, son características propias y totalmente independientes de la orientación sexual. Por lo tanto, no están en la naturaleza de las personas bisexuales ni en la naturaleza de ninguna persona con alguna otra orientación sexual en específico, ¿no? Las personas bisexuales son tan capaces como cualquier otra de comprometerse o no, si es que así lo deciden, a relaciones de largo plazo, ya sea monogamia, abierta, poliamor, relaciones con los acuerdos que cada persona decida, ¿no? Que cada pareja más bien decida tener durante su relación de pareja. Otro de los mitos es que las personas bisexuales son inmaduras, están confundidas o están en una fase de transición. Este mito se deriva de ciertas tesis biologicistas que postulan la existencia de supuestas fases o etapas sucesivas en la sexualidad humana. Primero, lo homosexual, que sería la inmadurez, y luego lo heterosexual, que ya sería la madurez. La atribución de inmadurez a las personas bisexuales viene a estar íntimamente conectada con el mito de la confusión como si la bisexualidad fuera una supuesta transición mal hecha y no una verdadera orientación sexual, ¿no? Este mito nos lleva a pensar que las personas bisexuales están en una etapa, ¿no? Y que en algún momento de su vida van a llegar a ser completamente heterosexuales o completamente homosexuales, ¿no? En experiencia de consultorio llegaba a mí una chica que... una chica bisexual muy angustiada porque su antigua terapeuta le había dicho que ella era bisexual porque no había encontrado un hombre que la quisiera lo suficientemente para hacerla sentir una persona heterosexual, ¿no? No había encontrado un buen hombre, de acuerdo a las palabras de su terapeuta y ella llega a mí muy angustiada porque me dice es que nadie me cree nadie cree que yo me pueda sentir atraída hacia mujeres y atraída hacia hombres, ¿no? Nadie me cree entonces yo no me atrevo a decir a decirle a las personas que soy bisexual porque nadie me cree me van a hacer sentir mal me van a hacer sentir que no es... que no debo de sentir esto, ¿no? Que estos mitos o este no creerme nos lleva a una bifobia tanto interiorizada como exteriorizada. En un momento más vamos a llegar al punto de la bifobia que es la bifobia y que es la bifobia interiorizada y la bifobia exteriorizada. Otro de los mitos es que a las personas bisexuales les da igual si es carne o pescado y este mito hace referencia a un error común a la presunción de que las personas bisexuales se sienten atraídos por hombres y por mujeres exactamente de la misma proporción. De acuerdo a diferentes colectivos bisexuales u organizaciones bisexuales ellos nos hablan que son... Dichos colectivos son aquellos que... grupos de personas bisexuales que se reúnen a compartir experiencias que han hecho activismo que se dedican a hacer visible la bisexualidad y hacer que la bisexualidad sea más aceptada tanto en la cotidianidad como en los colectivos de la diversidad, ¿no? De acuerdo como les mencionaba estos colectivos nos refieren o la gran mayoría de las personas que se... que se autonombran como personas bisexuales nos dicen que no se sienten atraídos hacia hombres y mujeres en una misma proporción que no es me gustan hombres y mujeres en 50% o sea, el 50% de mi tiempo me gustan los hombres y el 50% del otro tiempo me gustan las mujeres o me gustan de la misma manera hay personas bisexuales que se sienten atraídos únicamente por ejemplo un hombre bisexual que se siente atraído únicamente de manera afectiva hacia hombres sin dejar la parte... dejando a un lado la parte erótica y se sienten atraídos erótica y afectivamente hacia mujeres o personas bisexuales que se sienten atraídos que les atraen más mujeres que hombres y no por eso dejan de ser bisexuales ¿no? Entonces la bisexualidad también al final voy a hablarles un poquito de las propuestas de las personas bisexuales que no hablamos de una sola bisexualidad sino de bisexualidades Otro de los mitos es que en el fondo todos somos bisexuales si recuerdan cuando empezaba a hablar del pensamiento binario y de la historia de la de la de la homosexualidad y de la diversidad sexual dentro de Freud también nos decía que en el fondo todos somos bisexuales este mito lo que nos lleva es o esta creencia lo que nos lleva es anular la bisexualidad y anular la importancia de las necesidades específicas de las personas bisexuales diciendo que entonces todos tenemos un poquito de bisexualidad entonces cuando una persona se autonombra o se denomina como bisexual no se le cree porque pues si todos somos bisexuales pues tú que tienes más de especial no quiero decir con esto que las personas bisexuales sean más especiales que las otras que las otras personas o que las personas con otras preferencias genéricas pero sí que es importante tomar en consideración la lucha que las personas bisexuales han querido hacer para llevar o para tener un poquito más de visibilidad ¿no? hemos visto que en los colectivos reconocemos una bandera de arcoiris reconocemos una bandera a lo mejor una bandera de mujeres lesbianas pero vemos la bandera bisexual o la bandera trans que es una bandera que ha tenido mucha popularidad porque las personas trans o el colectivo trans ha hecho muchísimo por sus derechos ha luchado muchísimo por sus derechos lo cual ha hecho visible su bandera o que la tengamos más en nuestro consciente ¿no? si vemos a veces la bandera bisexual no no la reconocemos o no sabemos ni siquiera qué significa esta bandera ¿no? entonces creer que todos en el fondo somos bisexuales se anula un poquito o un mucho la creencia o la existencia de las personas bisexuales los mitos justo nos lleva a que estos mitos o falsas creencias nos llevan a que exista una biforra una bifobia que es muy diferente a la homofobia a la lesbofobia y a la transfobia ya que esta bifobia nos lleva a la invisibilización de la bisexualidad lleva a que la bisexualidad ni siquiera se tome en cuenta lleva a que esté presente en los dos polos del pensamiento binario que nos lleva a una doble invisibilidad social y cultural en el colectivo heterosexual no se le cree y en el colectivo homosexual tampoco se le cree entonces no existe ¿no? una bifobia que inclusive permea la negación de su misma existencia como ya les comentaba inclusive dentro del propio colectivo LGBT más ¿por qué les decía que esta bifobia es diferente a la homofobia a la lesbofobia y transfobia porque presenta características que son muy específicas y diferenciadas que incluyen una mala fama basada en estereotipos en mitos en prejuicios que se obtienen gracias a la falta de información o una información que no es precisa que no es adecuada que no es científica sobre la bisexualidad ¿qué es la bifobia? la bifobia es el conjunto de sentimientos actitudes y comportamientos negativos hacia las personas bisexuales presentes en todos los niveles sociales ¿no? la bifobia se articula a través de la negación de la invisibilidad de la marginación de la exclusión y de cualquier otro tipo de violencia hacia las personas bisexuales y hacia la propia bisexualidad ¿no? no existe una persona bisexual no existe una persona es más no existe ni siquiera la bisexualidad si vemos si la vemos desde el punto de la bifobia ¿no? en la imagen vemos a una el la persona que está con la bandera que es magenta morada y azul es una persona bisexual que le está diciendo a una persona que está con la bandera de arco iris yo existo y la persona que está con la bandera al arco iris le dice no es cierto ¿no? esto es una bifobia invisibilizar no creer que existe la bisexualidad dentro de de la bifobia hace un rato les comentaba que existía la bifobia interiorizada ¿qué es la bifobia interiorizada? son todas las personas en el mundo inclusive las propias personas bisexuales pueden pueden tener comportamientos bifóbicos ¿por qué? justamente porque se nos ha hecho creer que la bisexualidad no existe ¿no? entonces una persona como les comentaba el caso de la chica del consultorio ella llega muy muy triste muy enojada muy frustrada porque nadie le creía ¿no? cuando llegaba a terapias de pareja nadie a terapias personales y de pareja nadie le creía justo porque no tenemos en nuestro conocimiento que la bisexualidad existe y que cualquier persona puede llegar a ser bisexual sin que nosotros lo sepamos siempre y cuando ella se identifique como ella o él se identifique como bisexual ¿qué es la bifobia interiorizada? la bifobia interiorizada se origina a causa de las dificultades existentes para acceder a una información veraz digna y positiva sobre la bisexualidad en contraposición con la cantidad de prejuicios mitos y tópicos disponibles y esto hace que se mine la autoestima personal ¿no? que yo inclusive si soy una persona bisexual no me crea bisexual porque ¿cómo es posible que me puedan gustar los dos géneros al mismo tiempo? ¿no? o que me puedan gustar los dos géneros en algún momento de mi vida que me pueda sentir atraída hacia hombres o hacia mujeres si esto no existe ¿no? entonces si vemos que no hay que no hay información que no hay conocimiento puede llevar a que la propia persona bisexual tenga características de una bifobia interiorizada la bifobia interiorizada también dificulta del curso normal entre comillas porque que es normal y que es anormal del proceso de autoaceptación que conlleva presentar en público una identidad minoritaria en un marco sociocultural en una realidad no tan tolerante como la proclama ¿no? también la bifobia interiorizada está causada a falta de referentes sociales positivos y provoca la necesidad de aislarse a causa del estigma social de esconderse y todo esto por una presunción de la heterosexualidad ¿no? no conocemos personas o no hay tantas personas que se nombren en la vida pública como bisexuales ¿no? ayer en la presentación sobre bisexualidad del día de ayer nos mostraban a Kristen Stewart que es la chica de crepúsculo que en algún momento se nombró como bisexual en algunos momentos dice que no en algún momento dice que es lesbiana en otros momentos dice que es bisexual también está no conocemos a tantas personas o a tantos famosos que sean como un referente ¿no? y por famosos no solamente me refiero a actores actrices cantantes sino a gente filósofos escritores científicos que se hayan nombrado como bisexuales ¿cómo podemos afrontar la bifobia? ya sea la bifobia interiorizada o la bifobia exteriorizada la la bifobia de personas externas a a la bisexualidad para para afrontarlo es con conocimiento ¿no? el conocimiento información sobre la bisexualidad romper mitos y demostrarles a la sociedad sobre todo a las personas bisexuales que la mayor parte de la desinformación que ha recibido sobre el tema está basada en prejuicios escuchar sobre todo acerca a las personas bisexuales que son quienes conocen mejor desde su experiencia directa sus necesidades sus inquietudes y sus vivencias específicas solo y como dice esta frase solo el conocimiento solo con el conocimiento es posible fomentar de verdad el respeto a la diversidad afectivo sexual es decir no solamente hacia la bisexualidad sino a todas las hacia todas las diversidades ¿no? hacia las personas trans hacia las personas asexuales hacia las personas hemisexuales hacia las personas género fluido hacia las personas pansexuales que es un actualmente hace un par de días leía una discusión que había entre las personas bisexuales y las personas pansexuales ¿no? ahorita les voy a mencionar cuál sería la diferencia entre bisexualidad y pansexualidad nada más nada más permítanme que les hable un poquito sobre bisexualidades y hablamos sobre el tema o la diferencia entre bisexualidad y pansexualidad hablando de bisexualidades como les mencionaba hace un rato bisexualidades debido a que hay muchos tipos y estilos de bisexualidad se puede sentir atracción hacia una persona del mismo sexo o del otro sexo tanto de forma emocional o sexual solo emocionalmente o sexualmente pero en fantasías y no necesariamente del mismo modo hacia ambos géneros ¿no? Rina Riesenfeld ella en su libro de bisexualidades nos habla de que existe un sinfín de formas de sentirse y de ser bisexual ¿no? de ser una persona bisexual me puedo sentir atraído por una persona de mi mismo género pero solo de manera erótica y no afectiva puedo sentirme atraída hacia diversas personas hacia personas cisgéneros o personas transexuales ¿no? por eso hablamos de bisexualidades ¿cuál sería la diferencia entre una persona bisexual y una persona que se denomina o que se nombra pansexual? la pansexualidad es la preferencia genérica hacia las personas sin importar su sexo o su género una persona que se denomina como pansexual se siente atraído por la persona per se más que por el sexo o por el género la pansexualidad de muchos y vi de dos la diferencia entre bueno antes se hablaba que las personas bisexuales solamente se sentían atraídos hacia hombres o mujeres dejando a un lado a las personas trans a las personas que no o a las personas género fluido o a las personas no binarias o a las personas intersexuales la pansexualidad tomó a las personas género fluido a las personas queer a las personas no binarias a las personas que se mueven entre dos géneros a las personas intersexuales entonces la diferencia podría ser una cuestión de términos sin embargo los colectivos actualmente en los colectivos bisexuales se habla que una persona bisexual se puede sentir atraído o atraída hacia una persona intersexual y no dejar de ser bisexual o se puede sentir atraída o atraído hacia una persona transexual que no ha transicionado completamente sin dejar de ser bisexual entonces la bisexualidad y la pansexualidad podría ser prácticamente lo mismo pero como les mencionaba hace un rato todo va a estar en función de cómo se nombre o cómo se identifique la persona que está presentando o que está que está que está nombrando su preferencia genérica o orientación sexual aquí es cuestión de creer el sentimiento o la realidad de dicha persona antes de que seamos los externos quienes juzguemos o quienes pongamos el título o la etiqueta también es muy importante hablar ya para ir concluyendo es sobre el día internacional de la bisexualidad que es el 23 de septiembre el 23 de septiembre en todo el mundo se celebra el día de la visibilidad bisexual donde se propone que se hable del tema que conozcamos que nos acerquemos a las personas que están hablando del tema para darle paso a la visibilidad de la bisexualidad pueden estar viendo en pantalla la bandera bisexual y el logo con el que las personas bisexuales se identifican ¿qué significa la bandera? la bandera fue diseñada por Michael Page que es un activista estadounidense bisexual que quiere cuyos colores representan el fusion las atracciones del mismo sexo o del mismo género el azul representa las atracciones heterosexuales y el púrpura o morado representa la atracción a lo largo de todo el espectro de los géneros entonces esta bandera está considerada que las personas bisexuales se pueden sentir atraídas por personas que están en todo el espectro de los géneros como ya ya platicaba un poquito personas que se identifican como géneros fluidos como genderqueer como intersexuales como no binarios o que están en algún espectro o en algún punto de la sombrilla de la transsexualidad de la transgeneridad perdón Wendy Curry que es también una de las activistas que sugirió que el 23 de septiembre se celebrara el día internacional de la bisexualidad en una entrevista mencionaba que la mayor amenaza para la comunidad bisexual es justo la invisibilidad entonces para ser más visible la bisexualidad es importante reconocerla respetar que existe la bisexualidad y eliminar y eliminar justo estos prejuicios que tenemos hacia las personas bisexuales que no se sienten que no han llegado a descubrir su homosexualidad o su heterosexualidad por completo por lo cual se nombra bisexuales es un prejuicio entonces al dejar un poco a un lado estos prejuicios podemos llevar a la visibilización de la bisexualidad entonces en este momento aquí les muestro un poco de referencias donde pueden de donde consultar la información y les dejo mi contacto por si tienen alguna duda o pregunta también ahorita en estos momentos pasaremos a la serie de dudas y preguntas que pueden haber surgido durante esta presentación o si llegan a tener en algún momento alguna otra duda o pregunta pues también estoy a sus órdenes gracias muchas gracias maestra García interesante bien desarrollado pasamos ahora a la sesión de preguntas invitamos a los asistentes a escribir sus dudas o comentarios en el chat o bien a activar su micrófono para hacer sus preguntas de manera personal a preguntas que haya por favor hay felicitaciones agradecen su charla muy bien explicada yo creo que también explicada que no quedaron ninguna duda pero bueno si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta o algún comentario para la maestra dudas preguntas preguntas acerca de la pansexualidad de la bisexualidad de cómo ser un aliado inclusive que es algo cómo se llega a saber si es bisexual una persona Tania veo que que eres desde que estamos desde que somos pequeños sentimos una atracción hacia inclusive lo utilizamos algunos padres lo utilizan como broma ya le gustó el niño el amiguito la persona una persona cuando vamos creciendo vamos sintiendo esta atracción ya no solamente física en la adolescencia pasamos a sentir atracción erótica porque justo por todos los cambios que vienen en nuestro cuerpo porque empieza a ser cada vez nuestras hormonas cambian nuestro cuerpo cambia y comienza el deseo sexual durante la adolescencia o la adultez también tenemos como ciertas prácticas que nos que nos hacen cuestionar un poquito nuestra sexualidad y que nos llevan a tener prácticas que nos pueden hacer un poquito saber si nos sentimos atraídos solamente la persona puede llegar a saber si es bisexual o no haciendo consciente sus sentimientos sus emociones sus pensamientos sus fantasías muchas veces las personas bisexuales pueden llegar a ser bisexuales únicamente en fantasía ¿qué quiere decir esto? a lo mejor yo soy una mujer que toda toda mi vida me he sentido atraída hacia hombres es decir a lo mejor toda mi vida he sido heterosexual pero también en fantasías me siento atraída hacia mujeres en fantasías puedo llegar a ser bisexual porque en las fantasías también me atraen las mujeres y eso únicamente con exploración con conciencia podemos reconocer nuestra bisexualidad ¿no? ¿alguna otra pregunta? Sí Carla Cecilia Aguilar pregunta maestra ¿cuál es su opinión acerca de lo que se tendría que hacer o cambiar para que la bisexualidad se visualice? se dice ¿qué tendría que hacer? empezar a desmitificar los mitos justo creerle a las personas bisexuales que lo son darle apertura si pertenecemos al colectivo heterosexual o somos personas heterosexuales antes de contestar la pregunta anterior les hablaba de ser aliados ¿qué es ser aliados? una persona heterosexual puede seguir siendo heterosexual y ser aliados de la diversidad es decir apoyar las causas de la diversidad a lo mejor como aliada apoyar a la bisexualidad educarme sobre la bisexualidad en las pláticas en los comentarios en las reuniones si sale el tema desmitificar esos mitos que existen sobre la bisexualidad si pertenezco al colectivo o a la diversidad también hacerle presente y hacerle sentir seguro o segura a las personas bisexuales que dentro del colectivo existe esta apertura o esta oportunidad de poderse expresarse para ser bisexuales ¿no? que se le cree ¿no? entonces creo que desde la educación y desde el desmitificar los mitos por ahí podría ser un poco como empezar a visibilizar la bisexualidad y dándole seguridad sobre todo a que las personas bisexuales se pueden expresar o pueden expresar su bisexualidad y sentirse seguros o tener esa libertad de expresarla sin temor a ser violentados ¿no? por ahí también podemos como empezar a hacer sentir seguros a las personas bisexuales ¿no? si expresas tu bisexualidad yo no te voy a violentar no vas a ser sinónimo de burla sino en mí podrás tener un aliado o una persona que te cree ¿no? que te apoya en tu expresión creo que alguien activó su micrófono si Eber Pérez Eber Pérez preguntaba ¿a qué edad podemos saber si somos bisexuales y cómo identificarlo? ¿a qué edad? puede variar hay personas que identifican su bisexualidad desde los 12-13 años que es más o menos cuando también las personas homosexuales han descrito que se identifican como homosexuales a los 12-13 años hay personas que lo saben desde los 7 años hay personas que saben que son bisexuales a los 40 años 45 años la sexualidad es una necesidad es algo que pertenece tanto a nosotros que lo tenemos inclusive desde que estamos en el vientre materno y nuestra sexualidad es algo que tampoco dejamos a un lado a lo largo de nuestra vida y nos morimos y nos morimos con nuestra sexualidad ¿no? entonces la experiencia de cada persona es única y como les comentaba hay personas que se identifican o que se identifican como bisexuales desde los 7 años y hay personas que se identifican como bisexuales hasta los 50 años va a depender de la experiencia de cada una de las personas espero haber podido responder tu pregunta Ana Laura Mendoza pregunta un hombre que se casa por decisión por amor por todo lo que conlleva el matrimonio pero es bisexual entonces se puede encontrar insatisfecha creo que esa pregunta se la tendríamos que hacer a este hombre bisexual porque a lo mejor está pues eso es otro de los mitos que una persona bisexual no se siente completa o al 100% satisfecha cuando está con uno u otro de los de los sexos o de los géneros ¿no? también se cree que a lo mejor un hombre bisexual se casó con una mujer por qué es lo que en esta sociedad nos han indicado que tiene que ser o que debe de ser y que le hace falta esa parte homosexual y va a ser infiel y va a buscar complementar esto que que le hace falta un hombre este hombre puede ser tan fiel y puede sentirse tan satisfecho o puede no llegar a sentirse satisfecho creo que algo que que la sexualidad o que la sexología nos permite hacer es que cada persona es es su propia experiencia y que la sexualidad va en función de cada persona ¿no? entonces tendríamos que preguntarle a él si se siente o no se siente satisfecha ¿no? si quieres platicarlo a mayor profundidad pueden escribirme les había dejado mis mis datos pero si no con mucho gusto les vuelvo a pasar mi correo porque a lo mejor puede ser una persona que es muy cercana a ti y que te está como causando cierto conflicto a lo mejor también valdría la pena revisar ese tema ¿no? María Jerónimo perdón María Jerónimo pregunta ¿una persona que siempre se sintió atraído por mujeres pero llega un hombre que le atrae ¿se considera bisexual? puede llegar a considerarse bisexual justo les decía las etiquetas funcionan siempre y cuando a la persona le funcione ¿no? si la persona se quiere nombrar como bisexual es válido o puede ser estoy en este continuo de la preferencia genérica que les mencionaba tanto el de Kinsey como el de Álvarez Gallú ahí nos habla de diferentes tipos de heterosexualidades o de homosexualidades ¿no? si no se quiere llegar a nombrar como bisexual pero si la persona se siente atraída por ese hombre y la etiqueta de bisexual es una etiqueta con la que se siente a gusto con la que se siente plena con la que se siente en confianza y le funciona adelante ¿no? si no se siente a gusto con esa etiqueta puede seguir siendo una mujer una persona que se atrae solo por mujeres pero que le gusta que le gustó Juan ¿no? por ponerle un nombre a este a este hombre ¿no? muchas felicitaciones muchos agradecimientos y al parecer ya no tenemos ninguna otra pregunta ¿gusta usted agregar algo maestra? pues solo agradecerles por su tiempo por haber prestado atención espero que a las personas que no pertenecen a la diversidad sean unas aliadas a la diversidad no solamente con la bisexualidad sino con todas las diversidades que existen justo estos temas nos permiten abrir conversaciones y abrir quitarnos muchos mitos quitarnos muchas muchas ideas erróneas que tenemos acerca de las diversidades y en el mes de la diversidad seguir educándonos ¿no? seguir estudiando gracias a todos por haber asistido y por haber estado presentes pues de mi parte es todo si tienen alguna duda o pregunta con toda confianza pueden contactarme vía correo o vía telefónica muchas gracias maestra la universidad juárez autónoma de tabasco y la dirección de tecnologías de información e innovación agradece a la sexóloga alejandra garcía padrón por su participación en la semana de la inclusión y la diversidad así como por el tiempo y el esfuerzo que se tomó para compartir sus conocimientos y experiencia con nosotros muchas gracias a todos por su asistencia muchas gracias de nuevo maestra gracias a todos bonito día gracias 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 gracias